He visto la realidad. Mi esposa me va a dejar si dedico todas mis horas extras a responder cada comentario. Hola, muy buenas, ¿cómo están? Bien o no, a qué bien me alegra. Me llamo Mateo, Matthew Sean McDermott. Bienvenidos a mi canal, donde disfruto, comparto, escucho, celebro la música y cultura latina y de todos los países hablo hispanos, de que me he enamorado desde hace varios años ya, desde que aprendí el español. Ustedes han sido tan buena gente conmigo recomendándome canciones. Yo ya tenía una lista de canciones que yo quería compartir porque son canciones que han significado mucho para mí. Y tenía una lista larga y apenas que empecé a hacer video, como que empezaba a tener conexión con personas por muchos países, España y Argentina y Uruguay, Chile y Colombia, México, Costa Rica. Y de repente ya la lista de pedido es más larga que la lista mía que casi ni he tocado. Gracias porque se siente como una comunidad, se siente como estoy entre amigos. Y leo todos los comentarios, trato de responder a todos los que puedo. Me acuerdo cuando empecé, dije, no, yo voy a ser uno de los que responde a cada mensaje porque lo agradezco, lo voy a agradecer con todo mi corazón. Pero yo, y cuando yo comentaba en otras bandas que me encantan y no me respondía nada, como, ¿por qué no me aprecian? No lo entendí hasta tener miles de comentarios y, oh, y tratar de responder. Porque tampoco quiero ir a copiar y pegar. Gracias, gracias, gracias. No, quiero conectar. Entonces trato de hacerlo y mientras lo hago vienen más comentarios. Por favor sepan que leo todos y por lo menos pongo un pulgar. Lo hago cuando lo leo, si pongo un like es porque leí el comentario y conecté contigo. Y trato de contestar todo lo que puedo, pero he visto la realidad de que mi esposa me va a dejar si dedico todas mis horas extras a responder cada comentario. Así que perdóname, me esfuerzo, te prometo. Muchos han recomendado la canción que vamos a ver hoy. Muchísimos. A tal nivel que no sé si debería escucharla porque es tan recomendada o solo para callarlos a todos. Como veo más comentarios, ya lo sé, está en la lista, voy a llegar ahí. No, lo agradezco de verdad. Pero creo que fue respondiendo a un video que hice, un video de Rosalía en vivo y otro video, creo que de Diana Navarro, donde en cada video, cada cantante estaba cantando sola con un guitarrista y me impresionaron. Y en respuesta a eso, los comentarios decían, parece que te gustan los guitarristas o si ellos parecen buenos, espera, tienen que ver este tipo. Entonces me recomendaron Paco de Lucía. Me han dicho que es el mejor guitarrista de la historia. Creo que leí que varios artistas bien conocidos como rockeros dijeron que son conocidos por tocar la guitarra. Decían, pues gracias por, me halaga, pero la verdad es que no soy nada comparado con Paco de Lucía. Entonces, genial. Voy a, estoy emocionado por ver este Paco de Lucía. Han hablado tanto de él que la expectativa está por el techo. Así que ojalá que no me decepcione. La canción se llama Entre dos aguas de 1976. Vamos a escucharla ahora. La canción se llama Entre dos aguas de Lucía. La canción se llama Entre dos aguas de Lucía. La canción se llama Entre dos aguas de Lucía. Entre dos aguas de Lucía. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Genial. Me gustaría ver más canciones de él. Gracias por recomendarla. Me gustó bastante. Suscríbase por favor al canal. Me gustaría mantenernos en contacto. Gracias por estar aquí. Si pueden, por favor, con toda tu sensualidad, roce el botón de like con mucho amor y cariño. Te lo agradezco. Espero vernos pronto. Les quiero. Nos vemos. Chao. Chau. 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 Chau.